¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 226 del manga de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, como siempre, estamos ante un capitulazo, debido a que afortunadamente Satoru Goujo no murió después del ataque de su kuna, y en este episodio veremos su máximo potencial, ya que enfrentará a su kuna dentro de su propio dominio. Una verdadera locura, pero que sin duda alguna nos demuestra la enorme capacidad que tiene Satoru Goujo, y el hecho de que no tenemos que subestimarlo. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 226 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 4. Y ahora sí, justo como recordaremos en el capítulo anterior, Satoru Goujo y su kuna activaron sus dominios. Lamentablemente para Satoru, el dominio de su kuna fue capaz de destruir el suyo, por lo que recibió un golpe seguro en el cuello, el cual nos hizo temblar a todos. En este episodio continuamos con esa misma situación, diciéndonos la frase, el filo de su kuna logra alcanzar a Goujo. Observando como después del corte, Goujo intenta reaccionar rápidamente. De esta forma se nos muestra como al igual que nosotros, Itadori y los demás casi se infartan después de ver que le cortaron el cuello a Goujo. Afortunadamente Goujo reacciona rápidamente utilizando su técnica maldita inversa, con la cual es capaz de regenerarse prácticamente al instante. De esta manera observamos que el propio Higuruma dice que a pesar de que logró curarse, mientras sigue en el dominio de su kuna, los cortes van a seguir alcanzándolo. De esta manera continuamos con una conversación donde Shoso menciona que ya que el dominio de su kuna tiene una barrera sin cerrar, debería ser fácil escapar de él. Ya que hay que recordar que lo que te retiene en un dominio son básicamente las barreras. Ante esto, Hakari menciona que incluso si asumimos que el radio máximo de efecto del relicario demoníaco es igual a aquella vez en Shibuya, la velocidad de Goujo es tal que podría salir de ahí en un segundo, a lo que Kusakabe corrige ya que menciona que para poder usar su teletransportación, Goujo debe comprimir el espacio de su coordenada con su técnica sin límites. Pero actualmente, debido a que su dominio fue destruido, Goujo no puede usar su técnica por un rato, así que no será tan sencillo escapar del dominio de su kuna debido a la enorme extensión de este. De esta manera, a final de cuentas, todos llegan a la conclusión de que Goujo se encuentra en graves problemas. En este momento observamos como una enorme cantidad de cortes empieza a cubrir a Satoru Goujo en una escena que es completamente brutal. Pero a pesar de esto, Goujo menciona que menos mal el rendimiento de su técnica maldita es superior a la de su kuna. Por lo que sí, a pesar de los múltiples ataques constantes del dominio de su kuna, Satoru Goujo podrá mantenerse en el combate. Imagínense que nosotros estábamos preocupados por un solo corte y actualmente lo están cortando miles de veces. Pero aún así, Satoru Goujo puede mantenerse en el combate. De esta manera observamos como su kuna, a pesar de las complicaciones que tiene Satoru actualmente, se lanza en contra de él diciendo, ¿en serio crees que te dejaré ir? A lo que observamos como comienza una batalla cuerpo a cuerpo entre ambos. Obviamente, mientras Satoru Goujo sigue recibiendo una enorme cantidad de cortes en su cuerpo. Al grado de que vemos su rostro completamente destruido. Pero a pesar de esta terrible situación, Satoru ni se inmuta, ya que él continúa en el combate completamente concentrado. Y conectando algunos golpes contra su kuna, aunque la batalla es bastante pareja. De esta manera su kuna sonríe, reconociendo que está utilizando su técnica maldita inversa de manera constante, para curarse de los cortes del dominio y aún así es capaz de moverse bastante bien. Por otro lado observamos que Satoru, a pesar del daño que está recibiendo, también sigue concentrado en el combate. Dándose cuenta de que al parecer, el relicario demoníaco es el centro del dominio y no el mismo su kuna. Por lo que sin duda el relicario es importante para este dominio. De esta forma regresamos con los espectadores, los cuales también se percatan del relicario. Y se pregunta en primera instancia Itadori, ¿qué pasaría si lo destruye? A lo que Kusakabe responde que generalmente las cosas materializadas en un dominio innato no tienen un significado especial, ni cumplen un rol, en otras palabras es como si no existieran. A lo que Mei Mei responde que si ese relicario resulta ser algo estético, entonces no podría ser destruido, y tampoco tendría sentido intentarlo. Pero dado que Goujo tiene los seis ojos, ya debería haberse dado cuenta, así que mientras no se dirija a destruirlo, significa que solo es un adorno. Ante esta situación, Kirara se preocupa diciendo, esto es malo, en serio se quedó sin opciones para contraatacar, pero justamente cuando Kirara menciona todo esto, se escucha la frase, nuevo estilo de sombras, dominio simple. Por lo que observamos como Satoru Goujo al parecer es capaz de activar su dominio simple para continuar con el combate e intentar neutralizar el dominio de su kuna. De esta manera Kusakabe se queda muy sorprendido por el dominio simple que acaba de activar Satoru, a lo que Itadori también se sorprende, ya que menciona que Goujo le había dicho que no podía hacerlo. Pero Kusakabe lo corrige, ya que menciona que lo que realmente dijo es que él no podía enseñarlo, debido a que los genios como él, que logran hacer cualquier cosa desde el primer intento, no sirven para enseñar, diciendo que no deberían poner a este tipo a cargo de los de primer año. Y bueno, básicamente en este momento se nos confirma que debido a que Goujo es tan crack, que hace todo a la primera, no es muy bueno para enseñar a las personas que no lo logran. Obviamente esto tiene sentido, pero la pregunta es ¿por qué lo asignan a él como maestro? De cualquier manera, ahora continuando con la situación se nos dice que Satoru está utilizando el dominio simple para eliminar los efectos del golpe seguro del dominio de su kuna, mientras que a la vez utiliza la técnica inversa para sanar las heridas de su cuerpo, preguntándose cómo es posible que Satoru pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo, ya que se supone que una de las desventajas del dominio simple es que no te permite utilizar tu técnica maldita. Pero en este caso, Goujo puede utilizar la técnica inversa y el dominio simple al mismo tiempo, obviamente haciendo algo que solo él es capaz. Ante esta situación, Shoso explica que al estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo, significa que ese dominio simple está construido con una cantidad menor de energía maldita, así que solo está comprando un poco de tiempo antes de volver a enfrentarse al dominio real. Básicamente lo que nos dice es que este dominio simple no tiene la fortaleza máxima que podría alcanzar Satoru Goujo, esto con el objetivo de hacer la segunda tarea que es recuperarse de sus heridas. De esta manera, después de que Satoru logra recuperarse, el combate contra su kuna continúa, observando que su kuna una vez más logra deshabilitar el dominio simple de Satoru, por lo que los cortes comienzan una vez más a lo que Shoso dice, se los dije. Pero tan pronto como el dominio simple se había roto, una vez más Satoru Goujo lo activa, a lo que su kuna se molesta diciendo que repetitivo. De esta manera, el resto de espectadores se preguntan por qué hace esto Satoru, ya que pareciera no tener sentido, debido a que simplemente se curó para volver a ser herido una vez más, por lo que parece que fue un simple desperdicio. De esta manera ahora se percatan de que a pesar de que Satoru Goujo utilizó el dominio simple, no se está curando con su técnica maldita inversa, a lo que Yuta menciona no puede ser, Goujo no puede quedarse sin energía maldita, pero en ese momento se nos dice que no puede quedarse sin energía maldita en situaciones normales, pero este no es el caso, ya que tras usar su dominio, su técnica maldita se desgasta, y se vuelve difícil usarla sin mencionar que la técnica maldita inversa gasta el doble de energía maldita, y en todo este tiempo su kuna no ha dejado de atacarlo ni siquiera un segundo, obligando a Satoru a usarlo de manera constante, por lo que pareciera ser que la energía maldita de Satoru se está agotando, y es por eso que no puede continuar con su regeneración. De esta forma regresando al combate observamos que una vez más Satoru Goujo comienza a ser cortado, pero esta vez ya sin regenerarse, por lo que se lanza a la pregunta, ¿Goujo Satoru realmente va a perder? Y en ese momento observamos uno de los mejores movimientos del episodio, ya que vemos como Satoru se lanza contra su kuna para darle un abrazo, dejándolo completamente sorprendido ya que al parecer la velocidad de Satoru aumentó de golpe, y bueno por si acaso no shippeaban a Satoru y a su kuna, creo que a partir de ahora lo harán. Pero bueno la verdadera razón de este abrazo es para inmovilizar a su kuna, ya que después de esto observamos como Satoru Goujo prepara un ataque diciendo técnica de inversión, ante esto Yuta se emociona diciendo que puede hacerlo, dándose cuenta que la razón por la que anteriormente no curó su cuerpo, es porque con la técnica maldita inversa lo que estaba curando era su técnica maldita desgastada, por lo que actualmente una vez más Satoru Goujo ha recuperado la capacidad de utilizar su técnica maldita, liberando su ataque rojo en contra de su kuna y causando un daño totalmente catastrófico, ya que además de dañar el cuerpo de su kuna, también el relicario maldito del dominio fue completamente destruido, por lo que pareciera ser que finalmente Satoru logró librarse del dominio, ya que incluso vemos como comienza una vez más con su regeneración, y ahora parece ser que el efecto de golpe seguro del dominio ha caído, por lo que en efecto el relicario maldito era el punto débil de este dominio, a lo que Satoru cierra el capítulo diciendo, vaya eso fue agotador, el sentido común no aplica en la batalla entre los más fuertes, terminando de esta manera el episodio. Y bueno sin duda alguna este fue un capitulazo, me encantó la manera en que Goujo resolvió la situación, ya que a pesar de encontrarse completamente contra las cuerdas, en un escenario de completa desventaja, este logró analizar sus opciones y resolver el problema, sin duda alguna lo que hizo Goujo fue completamente brutal, el hecho de utilizar dominio simple y técnica inversa al mismo tiempo, es algo que solo Satoru Goujo podría hacer, además de que me gustó la justificación de que el relicario maldito, fuera la debilidad del dominio de su cuna, ya que se me hacía demasiado roto que su dominio no tuviera ningún ancla, y su cuna pudiera manipularlo tan fácilmente, superando a todos los dominios con barreras, así que se me hace justo que esta sea su debilidad, es un poco obvio pero supongo que no cualquiera habría podido sobrevivir a esta situación, ya que hay que recordar que el propio Majoraga no logró sobrevivir al dominio de su cuna, por lo que sin duda alguna lo que hizo Satoru Goujo en este momento, es una completa bestialidad digna del más fuerte, obviamente creo que el desgaste de energía maldita de Satoru Goujo en este punto fue altísimo, pero vamos a ver que tanto efecto tuvo el golpe directo que recibió su cuna, ya que parece ser que este también causó muchos daños, pero creo que su cuna debería encontrarse en mucho mejor condición que Satoru, ya que hay que recordar que su cuna tiene mucho más cantidad de energía maldita, cosa que se nos comentó anteriormente, por lo que él podrá curarse prácticamente al instante, y creo que tendrá una ventaja en la continuación del combate, de cualquier manera Satoru Goujo nos ha demostrado su impresionante capacidad, y sin duda alguna esta batalla está haciendo una completa locura, lamentablemente tendremos que esperar dos semanas para el regreso del manga, ya que la próxima jeje estará de descanso, pero sin duda alguna se lo merece, Y bueno, ahora sí hemos terminado el episodio, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Junito Furcal, Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilba, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.